Música Quienes vivimos en las ciudades Caso Pereira, Dos Quebradas, inclusive Santa Rosa de Cabal sabemos como vive la gente del campo, que produce el campo del departamento del Bizaralda en materia agropecuaria, o sea, productos agrícolas y productos pecuarios el cerdo, el ganado, la res, el caballo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario vamos a intentar hablarlo acá en este programa Puntos de Vista a partir de este momento con el secretario de Desarrollo Agropecuario del departamento del Bizaralda el doctor Juan Carlos Toro Castellanos porque estábamos antes de la grabación conversando y le preguntaba yo que si nosotros las personas de la ciudad sabemos lo que se hace en el campo y él nos lo va a responder en un instante ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de este importante medio de comunicación gracias por la invitación Luis con gusto el campo desde hace mucho tiempo venimos escuchando que todo el mundo tiene una deuda histórica con el sector agropecuario una deuda que ni siquiera las personas de las ciudades saben por qué eso sí lo tenemos muy claro yo escuché alguna vez una frase que dicen por ahí la he repetido en los últimos días bastante porque dicen que por lo menos una vez de la vida uno va a necesitar un amigo médico por lo menos una vez en la vida va a necesitar un amigo abogado pero que todos los días durante tres veces al día va a necesitar un amigo agricultor ¿por qué lo digo? porque esa es la deuda histórica que tenemos con el campo todos los días los alimentos todo lo que nos consumimos en la mesa es gracias al sector lo que usted quiere decir es que somos unos consumidores ignorantes de lo que comemos de quien produce lo que comemos exacto se vuelve paisaje como todo lo repetitivo que hagamos y no nos acordamos que gracias a esas personas que están en el campo bajo el sol bajo la lluvia podemos tener alimento todos los días en nuestra mesa independientemente de cómo lo consigamos entonces esa es la deuda histórica que tanto hablamos de el sector agropecuario y de cómo retribuirles un poco a esas personas del campo todo lo que hacen por nosotros todos los días tres veces al día y eso se lo dice a Juan Carlos Toro Castellanos el conocimiento que adquirió en la academia allá en la Universidad Unizar de Santa Rosa de Cabal se lo dice el recorrido que usted hizo durante los últimos cuatro años que fue secretario de desarrollo económico porque usted es repitente de desarrollo agropecuario en la administración de Víctor Manuel Tamayo todo lo que usted está diciendo en este momento de ese desconocimiento al que hace referencia de los citadinos respecto de la gente del campo ¿es producto de qué? Bueno producto de la experiencia como lo dice soy egresado de Unizar Universidad de Santa Rosa de Cabal la universidad agropecuaria la universidad que en su formación académica está estar de la mano con el campesino salgo de la universidad y me voy a trabajar a Dos Quebradas y el municipio de Pereira a Dos Quebradas sus 32 veredas sus dos corregimientos trabajando de la mano con las asociaciones y yo creo que la experiencia no se improvisa Luis cuando uno conoce de primera mano cuál es la radiografía del sector agropecuario es más fácil estar en este puesto y tomar decisiones con conocimiento decimos que las leyes se hacen en Bogotá detrás de un escritorio no conocemos los territorios eso es lo que no queremos hacer nosotros primero conocer con la gente con el trabajo que hemos realizado en campo y después estar acá por eso es que nuestro gobernador Juan Diego Patiño nos da la oportunidad de estar acá él algún día me dijo usted trabajó conmigo en las veredas trabajó conmigo en las manos de las asociaciones conocí su trabajo con el sector rural y yo quiero que usted me represente en la gobernación de Rizaralda siendo el secretario de agricultura y por eso hoy estamos acá nuevamente gracias a esa oportunidad o sea esto es lo suyo totalmente esto es lo suyo a mí me dicen porque hay gente que estudia y hace otra cosa si a mí me dirían el día de mañana qué otra secretaría le gustaría estar yo creo que ninguna yo soy 100% del sector agropecuario me gusta lo que hago amo lo que hago soy de la gente me gusta estar con la gente y yo creo que eso se nota los que me siguen en mis redes sociales y en las redes de la gobernación que cada ocho días estamos en el sector conociendo visitando y por supuesto ayudando bien como dicen los gringos vamos al punto ya tiene el músculo suficiente para decirnos qué propósitos específicos concretos se propone realizar en esta oportunidad como secretario de desarrollo agropecuario después de esta pausa doctor Toro puntos de vista con Luis García Quiroga el programa de los líderes de opinión somos GQ tu canal el canal digital de los líderes de opinión bueno el propósito es grande entendemos que hoy los jóvenes se están migrando hacia las ciudades hacia las cabeceras municipales nos preguntamos siempre cómo hacer para que nuestros jóvenes vean tentativo el campo y no migren entonces allí es donde entra la administración departamental el programa de gobierno de nuestro actual gobernador donde queremos tener tecnología en el sector agropecuario hoy hablamos de un empalme generacional donde anteriormente se hablaba de un relevo que era relevar era quitar a esa persona del campo hoy no hoy decimos acompañe su nieto su sobrino su hijo la persona que ha estado toda la vida en la que sabe producir y llega esta personita con menos edad a acompañar desde todos los procesos tecnológicos a la comercialización y a darle valor agregado a esos productos agropecuarios entonces importante tecnología en el campo eso lo tenemos que hacer y cómo mejorar las condiciones de nuestros jóvenes con una ruralidad integral dice nuestro gobernador no solamente entregándole insumos es muy importante los abonos las semillas la maquinaria y los equipos pero si no tenemos unas vías en buen acceso no tenemos cómo sacar los productos si nuestros jóvenes no se educan en el campo pues van a venir a las ciudades a estudiar si no tienen nuestros campesinos unas condiciones dignas de vivienda pues no van a poder estar tranquilos en el campo entonces esa es la ruralidad integral que nos soñamos desde la gobernación departamental con nuestro gobernador Juan Diego Patiño llevar tecnología al campo eso implica tener recursos económicos suficientes y si algo le falta a la gobernación lo ha dicho Juan Diego Patiño en varias oportunidades es un presupuesto muy limitado así es cada año nos damos cuenta de que el presupuesto de la administración departamental es deficiente es muy bajo para tanto que hay que hacer pero bueno tenemos que trabajar con lo que hoy tenemos y yo creo que si hemos mejorado don Luis recuerdo en el año 2021 cuando yo ingresé como secretario de agricultura esta secretaría tenía 1500 millones de pesos de presupuesto para iniciar hoy con nuestro gobernador Juan Diego Patiño tenemos 8400 millones incluso en 3 años ha crecido como 4 veces 4 o 5 veces más y ahora nos da las garantías en una reunión que estuve que por recursos del balance quiere incluirle más a la secretaría porque fue su compromiso y el campo es muy importante además un gobernador zootecnista que no quiera el campo es que además usted tiene unas ventajas que yo no sé si las va a aprovechar o no primero es amigo personal y de pupitre en la universidad de Santa Rosa de Cabal del actual gobernador Juan Diego Patiño obviamente desprendido de lo anterior son colegas de profesión zootecnista a ustedes zootecnista al gobernador sí tercero políticamente usted estuvo en la campaña ganadora de Juan Diego Patiño así es yo me retiré del cargo como secretario de agricultura para ir a acompañar a nuestro actual gobernador en un proceso donde él quería mis aportes como visión del campo que eran importantes porque yo ya conocía todo el departamento los sectores entonces logramos acompañarlo logró salir victorioso y hoy estamos acá porque tenemos muchas ganas de ayudarle al sector agropecuario hoy las asociaciones nos reconocen tenemos muchos amigos del sector rural y de verdad que ha sido un placer trabajar con ellos y ayudarles en todo lo que hemos podido realizar y esos 8 mil y pico de millones de pesos si le alcanzan para o hasta qué punto le alcanzan mejor todavía para este propósito de llevar tecnología al campo bueno es costoso la tecnología del campo les voy a dar un ejemplo claro si sembramos en un metro cuadrado tomate bajo el sistema tradicional que es bajo el sol bajo la lluvia ese sistema en un metro cuadrado nos da 4 kilos de producción ¿cierto? de tomate de tomate pero si sembramos ese mismo metro cuadrado en un invernadero con ambiente controlado nos puede dar 45 kilos en ese mismo metro cuadrado eso quiere decir que estamos creciendo 10 veces más la producción en el mismo terreno pero eso tiene un costo elevado un invernadero de esta magnitud suponiendo que es más de mil metros cuadrados puede estar alrededor de los 350 millones de pesos pero eso está inventado en Almería en España es el único desierto de Europa se producen toneladas o sea es la despensa de tomate y de verduras y de legumbres para toda Europa y es un desierto y lo hacen todo con avanzada tecnología de invernaderos o sea que no solamente con el invernadero sino que no solamente no requeriría tierra sino que totalmente de acuerdo seríamos más eficientes más productivos amigables con el medio ambiente porque el sistema de ambiente controlado quiere decir que siempre se va a manejar la misma temperatura no importa que llueve o haga un verano terrible y tiene un distrito de riego automatizado eso quiere decir que según el cultivo cada hora o cada que lo programe él va a estar generándole goticas de agua según lo que la planta requiera eso que está planteando Juan Carlos Toro secretario de desarrollo agropecuario de Riseralda es que un plan piloto que se va a desarrollar en determinados municipios o va a ser extensivo multiplicador como va a ser después de esta pausa doctor después de esta pausa este proyecto conllevará desarrollo económico en su totalidad implica la expansión de 71 kilómetros de segundas calzadas 5,8 kilómetros de variantes 10 kilómetros de ampliación de vermas junto con la construcción o mejora de 16 intersecciones viales 18 retornos 28 puentes vehiculares 6 puentes peatinales y 50 kilómetros de ciclorritas bueno lo que pretendemos con estos sistemas es aumentar la capacidad ¿cierto? mejorar las condiciones también del campo y siendo más eficientes no solo en materia agrícola en el tema pecuario también la piscicultura un estanque tradicional me da 7 peces por metro cuadrado un estanque con geomembranas que tiene unos respiradores artificiales me da 70 a 80 peces por metro cuadrado vuelve y juega son 10 11 veces más la productividad y mejoramos las condiciones del campo porque nuestro agricultor no tiene que estar todo el día a toda hora estando pues detrás de de la producción otra cosa importante que nos hacía la pregunta ahora vamos a empezar claro que sí con un piloto donde no solo queremos hacer este tipo de invernaderos sino plantuladeros hoy las semillas nuestros cultivos están envejecidos entonces nos preguntamos con el gobernador cómo hacer para entregarles nuevas semillas cierto queremos trabajar de la mano de la academia donde podamos tener un plantulador y podamos llevar esas semillas para cada uno de los municipios para mejorar obviamente la genética y todo según el cultivo que vamos a hacer ¿qué tipo de cultivos? ¿con plántulas? estamos pensando si en plántulas pues seguramente va a estar el café los últimos 10 años hemos disminuido número de hectáreas en café y tenemos que pensar cómo hacer para que los caficultores no cambien sus cultivos a ganadería a otro tipo de producciones entonces tenemos que acompañarlos respaldarlos y poder mejorar las condiciones y entregarles le hice la pregunta de qué clase de cultivos con plántulas porque la mayor parte del consumo de legumbres por ejemplo que tenemos nosotros acá en Pereira y en el departamento de Riseralda provienen de la meseta cundiboyacense así es usted lo sabe tenemos todas las condiciones para hacer la despensa agrícola del país estamos situados geográficamente en un punto estratégico y hoy no lo somos nuestros suelos tienen una riqueza enorme entonces tenemos que pensar cómo volver nuestros suelos altamente productivos y cómo volvernos una despensa agrícola el gobernador es plenamente consciente de este proyecto plenamente consciente eso se hizo en una mesa de trabajo y por supuesto nuestro gobernador con el conocimiento que tiene el sector rural no dudó un segundo en decirnos ese proyecto me estaba comentando antes de iniciar esta grabación doctor Toro que hará unas reuniones con el sector agropecuario unas mesas de trabajo como es la bueno ahí hay citadas unas mesas de trabajo con el gobernador y con algunos gremios sectores y él quiere hacer algo especial en materia agropecuaria descentralizar la gobernación irnos para dos municipios donde reunamos a todas las asociaciones para escuchar las necesidades la problemática para poder incluirlas no solo dentro del plan de desarrollo sino tener las acciones concretas y poder ayudar a todas estas personas que tanto lo requieren además de muchas otras cosas que queremos hacer la marca hecho en Rizaralda hoy está yo creo que en su mayor esplendor una marca que se encuentra en la camiseta del Deportivo Pereira en la parte de adelante hoy el gobernador quiso que no estuviera gobernación de Rizaralda sino hecho en Rizaralda para ayudarle a los 200 empresarios que hacen parte de la marca y hoy es orgullo para nuestro departamento vamos a seguir participando de ferias nacionales internacionales yo creo que vamos a hacer mucho con la marca hecho en Rizaralda vamos a hablar en el siguiente programa que vamos a grabar a continuación el tema del viaje que va a hacer una serie de empresarios y ustedes a Chicago en Estados Unidos a una feria internacional de cafés especiales y del tema hecho en Rizaralda no antes no sin antes quisiera que nos dijera desde la perspectiva del secretario de desarrollo agropecuario de Rizaralda ¿qué clase de campesinos tenemos nosotros en esta región? tenemos gerentes del campo empresarios del campo terratenientes ¿cuál es el modelo de producción socioeconómica que tenemos en el departamento? Bueno Rizaralda el 74% del sector rural son pequeños campesinos ¿qué quiere decir esto? denominamos un pequeño campesino aquel que tiene menos de 5 hectáreas eso quiere decir que el 74% de nuestros agricultores son pequeños el otro 25% hay un 10% un 20% que son grandes que son grandes pues para nuestro territorio y el otro 80% son medianos pero acá en general en Rizaralda somos pequeños agricultores minifundios donde cada uno desde su un proyecto productivo pues puede generar no solamente empleo sino también generar unas condiciones dignas para su familia gracias a esos cultivos tenemos historias de que la madre cabeza de hogar le ha pagado el estudio a sus hijos teniendo su productividad y la gran mayoría vive de esto uno llegaría a creer que de ese 74% de los pequeños agricultores o de desarrollo agropecuario del departamento son cafecultores ¿qué porcentaje? 45 mil hectáreas tenemos en café unas 20 mil familias cafeteras tenemos a hoy yo creo que es un 60% el café el café y el plátano son los productos más representativos de Rizaralda donde es los cultivos que más tenemos seguido del café plátano aguacate caña panelera y cacao serían los 5 principales productos de Rizaralda ¿y tomate? el tomate sí pero en pocas proporciones porque el tomate es un cultivo transitorio que va rotando durante cada 3 meses ¿qué más produce tomate? creo que es Marsella tenemos varios municipios el tomate si es por temporadas y desde el campo se da que hay momentos que las personas quieren esos cultivos transitorios hay momentos de que no no son cultivos fijos entonces digamos que los van rotando vamos entonces a grabar a continuación aquí en puntos de vista un programa adicional con el secretario de desarrollo agropecuario del departamento de Rizaralda Juan Carlos Toro para que nos hable de ese viaje que tienen proyectado a Estados Unidos nuevamente porque ya han estado por allí el año pasado estuvieron en Dubái de lo que hemos hablado suficientemente y agradecemos a nuestra teleaudiencia en puntos de vista para que escuchen a un líder de opinión a un líder ejecutivo a un funcionario que conoce y ha estudiado y está actuando de manera muy eficiente hay que decirlo de verdad en un proyecto muy importante que arroja un resultado que todos esperamos el de la seguridad alimentaria ¿verdad? Así es muchas gracias por la invitación Luis y esperamos contarles a todos ustedes lo que se viene con la marca hecha en Rizaralda las ferias nacionales internacionales para que conozcan el gran potencial que tenemos en el departamento Juan Carlos Toro Castellanos aquí en Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión ¡Gracias!